de la ciudad de la ciudad de Señal Directa Continuamos en Señal Informativa y en este recorrido por lo que ofrece esta semana centrada en los libros en nuestra ciudad con la celebración de la Feria Internacional del Libro y agradecemos a Bania Bachur, ella es ilustradora que nos tome esta llamada para platicar de su material más reciente, 15 consejos malvados para ser tu super heroína. Muy buenos días Bania, ¿cómo estás? Hola Sonia, ¿cómo estás? Cuéntanos acerca de qué trata este nuevo material. Es un libro que yo digo que sirve para crisis existenciales. Ver que todos tenemos problemas y tenemos como bachecitos en los que caemos, no importa la edad que tenga y es un libro perfecto para eso. Te has dedicado mucho, bueno, buena parte de tu trabajo tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo fortalecerse a uno mismo. Sí, justo como yo sufro de ansiedad, siempre he sido como un poco débil de ese lado, entonces creé en mi propio alter ego, que es una super heroína. Y dije, bueno, si yo tengo estos problemas, igual con mi trabajo puedo ayudar a alguien más. Y me di cuenta que afuera había mucha gente que estaba como yo, que tenía algún problemita o que era de alguna manera y que la podía ayudar. Entonces, siempre me ha gustado sí ilustrar, bueno, que mi trabajo además tenga como esa parte que pueda ayudar a alguien más. ¿Y por qué? ¿Por qué consejos malvados si Super Guil es un personaje positivo? Ah, es que a mí siempre me ha gustado construir de las cosas negativas que me pasan. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, si yo tengo ansiedad, voy a ocupar la ansiedad para trabajar mucho y para construir algo bueno de esto malo que me pasó. Entonces, siempre digo que soy malvada porque soy muy sincera o porque no tengo como filtro para decir las cosas y a veces las personas como que se sentían. Y a través de mi trabajo con la ilustración, como todo sale súper bonito o como todo rosa y muy tierno, los consejos son como que el mensaje los suaviza. Entonces, son consejos malvados porque son consejos muy sinceros que puede que necesites y que te cueste trabajo como asimilarlo, pero a través de la ilustración lo vas a tomar hasta como un chiste o como algo bonito que sí necesitabas, no como un regaño. Por eso son malvados. Claro. Vania, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, porque además empezaste súper joven o bueno, más bien súper niña, más que súper joven. Bueno, pues en realidad yo dibujo desde los tres años, jamás paré de dibujar y desde los tres años yo les decía a todo el mundo que yo iba a vivir de dibujar. No tenía ni idea de cómo lo iba a hacer o o si sí podía hacerlo, pero desde pequeña me obsesioné con esa idea de que yo iba a ver mis dibujos en todas partes. Entonces, simplemente son capares. Soy diseñadora gráfica. Estudié esa carrera porque era lo más cercano a la ilustración que podía encontrar en México. Y además del diseño gráfico, donde sí construí como una carrera, siempre tenía mi parte de ilustración o de estar dibujando. Entonces, tal cual tuve que abrirme paso yo sola porque no existía como carrera o no existía como esa parte de trabajo. Real, necesitamos una ilustradora. Entonces, fue como que yo solita construí mi propio trabajo y mi propia marca para cumplirle el sueño a la baña chiquita que decía que ella iba a vivir de dibujar. Claro. Y además aprovechando bien las herramientas que da ahora la tecnología, las redes sociales, el internet, ¿no? Sí, eso me ayudó mucho. Creo que si bien puedes ser la persona como más talentosa del universo, sea de la ilustración o no, si nadie ve tu trabajo, es como que se va a quedar guardado ahí y pues nadie lo va a conocer o nadie va a consumir lo que hace. Entonces, al principio me daba muchísima pena mostrar mi trabajo porque decía igual y me van a decir, ah, está súper horrible o no me gusta. Entonces, tuve que hacerme como fuerte y dije, bueno, no, solo me tiene que quitar la pena y lo voy a empezar a mostrar y se empezó a hacer viral gracias a las redes sociales. Entonces, eso me ayudó muchísimo a construir mi carrera. Claro. Y del trabajo que has realizado, ¿cuál podríamos, cuál podrías decir que es el que más te ha gustado? Bueno, obviamente el libro para mí fue como así, un súper, súper logro, pero creo que hay dos cosas que fueron como dos sueños para mí. Igual desde pequeña siempre le decía a mi mamá que yo iba a hacer algo para mí y que iba a hacer cosas para mí que lo vio. Y mi mamá me decía así como de, ah, sí, tal vez no pase, pero como que intentaba proteger mi mamá, mi corazón. Y justo hace como un año o dos años hice proyectos con Disney Pixar y también estuve trabajando con Nickelodeon. Y recuerdo el momento en el que me dieron los proyectos, lo primero que hice fue marcarle a mi mamá y decirle así como, mamá, voy a hacer algo con Disney, voy a hacer algo con Nickelodeon. Entonces, creo que esas cositas como haber cumplido como esas metas que tenía muy específicas, me hicieron sentir como súper bien y como, como decir, sí se puede, o sea, no importa que tu sueño sea tan loco o que la gente te diga que igual y es imposible, si trabajas muy duro y tienes como un objetivo muy claro, sí se puede lograr. Claro. ¿Qué significó y cómo se dio este contacto para para trabajar con estas empresas? Fíjate que jamás he buscado una empresa para trabajar con ellos. Gracias a las redes sociales, siempre me han buscado solito. O sea, me mandan un inbox o me mandan un mensajito o ven mi contacto y me mandan un correo. Entonces, en un principio como que no te la crees, pero pues después ves que el correo sí viene de Disney o viene de Nickelodeon. Entonces, así siempre han sido los contactos con todas las marcas que he trabajado. Siempre llegan gracias a lo que he construido en redes sociales y porque les gusta como la comunicación que tengo o porque es un trabajo como diferente a todo lo que hay. Todo siempre ha llegado gracias a ese nivel de exposición. Por eso siempre les digo que para mí es súper importante que todo el mundo vea mi trabajo porque nunca sabes qué oportunidad te puede llegar. Podríamos considerar, Vania, que Supergir es también un poco feminista. Más que un poco, creo que sí lo es. En un principio yo decía así como de, no, esto yo busco la igualdad. Yo después entendí que el feminismo era justo eso, que era igualdad. Y Supergir es una niña fuerte. Siempre transmite como esa cosa como de, puedes ser lo que te quieras ser. Si tú quieres ser la mejor doctora o quieres ser la mejor científica o quieres vender tacos, no importa cuál sea tu sueño, tú lo puedes lograr si trabajas duro para eso. Entonces, siempre le da consejos malvados y sinceros a las niñas. Y creo que sí, su objetivo es ayudar a las niñas que sean muy fuertes. Muy bien. Presentación de tu libro. Va a ser hoy a las nueve de la noche en Expo Guadalajara. Y después de la presentación voy a tener signo del libro. La isla es ahora sí como tarde porque quería que todo el mundo pudiera ir después de sus oficinas o que estuvieran libres del trabajo. Entonces, los veo allí. Estoy muy emocionada de estar en Guadalajara, porque aparte es la tierra de mi abuelita. Y para mí es así como, ay, que va para mi abuelita. ¿Quién te acompaña en la presentación, Bania? Voy a estar yo sola. Voy a estar yo sola. Ya estoy acostumbrada a presentar el libro, a dar conferencias. Siempre son súper divertidas. Siempre digo que es como un stand-up voluntario. Justamente hago eso de mostrarles cómo después de caer en tantos duechos y tantas tragedias, logré construir algo bonito como el libro. Muy bien. Bania, muchísimas gracias y mucha suerte hoy. Muchísimas gracias y gracias por la entrevista. Gracias, Bania Bachur, ilustradora, quien estará presentando hoy 15 consejos malvados para ser tu super heroína. Y nosotros llegamos así al final de esta emisión de señal informativa. Te agradecemos que nos hayas acompañado. Y me invitamos para que sigan en la programación de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Y, por supuesto, todavía este fin de semana, pendientes de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Que tenga un gran fin de semana.